Yo voy y les informo a presentar, a través de la Secretaría de Gobernación que tiene las facultades, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia, para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento, por qué ellos violan la Constitución, en especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el Presidente de la República, y ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que yo gano. Y ya lo estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta, nos tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte, hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo de violar la Constitución, de violar el artículo 127 de la Constitución. No, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación, que nos informen por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el Presidente y ellos ganan cuatro veces más. Yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México.